bienvenido a otro vídeo más yo soy benny sorellana el día de hoy les traigo un vídeo sumamente diferente porque vamos a ejercer verdad el trabajo que nosotros tenemos el día de hoy vamos a cambiar un foco que se quemó en este vehículo y les voy a enseñar cómo es la reparación de este de este trabajo fácil verdad y rápido miren acercate el problema acerca el problema de este vehículo es que si ustedes se fijan en la parte de aquí verdad del foquito el socket de aquí el terminal del foco se encuentra quemado bueno se escuchan así de bulla o ruido verdad es porque estamos un lugar público aquí afuera de la casa entonces si ustedes se fijan aquí identificamos el primer problema verdad que aparentemente un cortocircuito el foquito verdad está quemado y si nos acercamos más aquí vamos a buscar prácticamente vamos a ver a este lado enfocarme aquí por favor si ustedes se fijan aquí el socket y aquí verdad está quemado que fue lo que aparentemente sucedió es esto miren aquí se quebró el socket y obvia por obvias razones verdad estos cables hitos pudieron haber entrado en contacto y ahí hubo un cortocircuito que lo que vamos a proceder a hacer vaya primeramente con esta herramienta verdad que es una lámpara de prueba que la pueden encontrar en cualquier venta de repuesto vamos a verificar que haya corriente positivo y corriente negativo si nos fijamos aquí verdad tenemos que una alumbra en este caso miren casi una alumbra porque obviamente tiene tiene falso y está arruinado de este socket miren aquí tenemos el negativo y si pasamos este cocodrilo a este otro terminal o sea el terminal negativo de batería debemos me debe de alumbrar aquí verdad en la lámpara de prueba el positivo verdad de aquí en la alimentación verdad del foquito en este caso no llega a ninguna alimentación porque bueno no sirve verdad el socket y segundamente porque no hemos no hemos activado el switch de allá verdad en el daimer en el vehículo no hemos activado la luz que es lo que vamos a proceder a hacer tenemos aquí verdad el poquito nuevo que vamos a reemplazar es un foco de la serie 9005 de 100 watts 12 voltios ustedes fijan aquí verdad foco nuevo que es el mismo de que vamos a reemplazar y vamos a reemplazar el socket en este caso este eso que miren hay una hay obviamente hay una gran inmensa verdad diferencia entre el socket viejo y el socket nuevo que es lo que vamos a reemplazar verdad el socket y el foco vamos a cortar ese socket que no sirve vamos a tratarlo porque no nos sirve de nada obviamente después lo vamos a aislar verdad vamos a aislar los soques hitos miren este es lo que ya ya no sirve vamos a tener por aquí seguidamente vamos a apelar los cables hitos verdad de esas dos de esas dos polaridades que es el negativo y el positivo para que puedan hacer un buen contacto ya con los cables nuevos verdad por aquí tengo una cuchilla sí están bien tostados estos cables obviamente porque hubo un recalentamiento y si ven esos cables como color así como verde verdad aquí es porque obviamente un cortocircuito por eso tienen ese color ese color a mí me da la intuición verdad que obviamente un cortocircuito en ese cable bueno ya pelamos el tierra verdad que el color miren el color negro con blanco y vamos a pelar aquí el positivo positivo que es el color rojo que ya los probamos verdad con la lámpara de prueba muy bien bueno tenemos ya los dos cables miren negativo y positivo que es lo que vamos a proceder hoy apelar aquí el cablecito verdad de el socket vamos a conectar positivo positivo con positivo para mí te la vamos a dejar así así pelado no lo vamos a aislar sólo lo vamos a separar para hacer la prueba y negativo obviamente va a ir con negativo negativo bueno le vamos a poner le vamos a poner un poquito de aislante por por si al caso tenemos aquí la cinta aislante son pocas las herramientas que estamos utilizando si ustedes fían sólo necesitamos verdad cinta aislante necesitamos una tenaza o una cuchilla verdad para poder cortar y pelar los cables y de ahí obviamente los componentes ya nuevos que son en este caso el foco y el socket vamos a probar vamos a conectar verdad el foco en este caso bueno lo vamos a vamos a a conectarlo verdad para poder probar aquí ya conectamos conectamos el foquito voy a ir a encender las luces allá verdad en el timer voy a ir a encender las luces en el timer y obviamente me tiene que alumbrar este foquito verdad me grabas aquí para el momento verdad para ver si enciende o no y aquí tenemos aquí ver como se pueden dar cuenta verdad ya tenemos la luz baja del vehículo en este caso verdad es el que va en este silvín tenemos luz baja y luz alta entonces no teníamos luz baja por obvias razones que ya ustedes se fijaron y aquí está fácil la reparación verdad de este componente del sistema de luminaria específicamente el circuito de baja en las luces y si tienen alguna pregunta algún interrogante verdad háganmelo saber ahí en los comentarios es fácil verdad y económico cambiar este 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 foquito y este sistema de luces así que espero que les guste el vídeo ahí está mi amigo ¿no? Luz baja ahorita solo lo vamos a meter aquí al silvín, obviamente vamos a aislar más este para que quede ya complicado no 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 no